Antes de terminar el video, wey, quiero hacer unos tiros con el Uki Royale de Diamante Porque tengo 3 calabazas, tengo 3 calabazas y quiero ver si me sale algo Porque tengo un ítem raro garantizado en 3 giros Venga, wey, venga, venga, me va a salir la esquina Vamos a ver, gente, cómo está este evento, wey Dice que tienes que llegar a la mansión de la bruja, a la casa de las muñecas, a la isla calavera y a la zona zombie, wey No sé cómo será esta cosa, pero bueno, tú solamente dale tu dinero a Free Fire Y listo, wey, tú vas a conseguir lo que desees Tengo 3 tiros del lado, creo que estos tiros te los dan con las pociones y todo eso Hasta que caigas en una ubicación, ok, como mira, ya conseguí esto, wey Vamos a buscar el Frankenstein juntos No, me dieron un fondo asqueroso, no, yo no quería esa basura, brother Wow, 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 me acaban de dar la skin del perro, wey, no puedo creerlo, banda No puedo creerlo, no sabía que lo estaban regalando, wey, al perrito mecánico Vamos a ponerle albinito, wey Mascota, ah, wey, banda, vamos a darle de tragar No, wey, es bien tragón este, wey, qué pedo Ah, pero tengo bien mucha comida Mira, ya tengo los bailes que tengo Esto sí es una buena oferta, wey Estas sí son ofertas perronas Estas sí son ofertas perronas, banda Efectivamente, rica Así que, bueno, banda, pues nos vamos a echar nuestra primera partida estrenando esta nueva mascota, ¿no? Que nos acaban de regalar, wey Que, bueno, o sea, ya después de tanto tiempo Ya hace falta que Free Fire regalara algo bueno, wey, algo chido Así que, bueno, esta es primera partida que voy a jugar con la nueva mascota Gente, de nuevo, perro mecánico que ya tenía rato que lo habían puesto Ya tenía como medio año Pero, bueno, ahorita lo regalaron Es que, en realidad, wey Eh, no sé por qué lo regalaron O sea, es que, la verdad, ni me fijé por qué lo regalaron Creo que es por un evento, gente Pero me salió a reclamar Creo que era por loguearte siete días seguidos en el Free Fire, si no me equivoco Porque yo no he hecho recargas últimamente Así que, creo que es un regalo de login O sea, y se me hace raro que lo hayan puesto Porque, bueno, está chido Y, pues, Free Fire no suele hacer estos regalos tan épicos, wey Así que, se me hace muy raro Pero, bueno, banda, vamos a ver qué sale No, uy, vamos a cajer este regalo, wey Me salió aquí, directamente, en mi frente, wey Pero, bueno, a ver qué pasa, banda Es la primera partida de clasificatoria que juego después de mucho tiempo O sea, ya tenía mucho tiempo sin jugar Ya tenía fácil unos, eh, qué será bueno, wey Unas dos semanas sin jugar clasificatoria Y, y ya, ya me hacía falta, wey O sea, no, no creo que salga la mejor partida del mundo Pero quiero, quiero ponerles esta partida Porque, bueno, es la primera partida que juego Llevo sin jugar hace dos semanas Y, y, bueno El título del video seguramente va a ser Juego clasificatorio después de tres semanas O va a ser, eh Consigo al perro mecánico No sé, wey Dependiendo de, de qué, de qué jale más visitas Pues, pondré ese título, ¿verdad, wey? Pero, bueno, vamos a ver qué Ya se me ocurrirá algo chido, wey Eh, vamos a caer en Fields, gente Vamos a caer en Fields, sí Y, y le vamos a dar, eh Con nuestro perrito, wey Que le puse albinito Eh, que es un Es un perro robot, wey O sea, yo, yo la que también quería Era la pantera Pero bueno, o sea, me dieron al perro, wey No me puedo quejar Ya tengo al gato de Beverly Hills Y también tengo a este perrito, wey Así que, está chido, wey Vale la pena Viene una persona por acá, wey Y les digo, no es broma Que llevo tres semanas sin, sin jugar Eh, así que, pues no sé realmente Qué pueda salir de esta partida, eh O sea, neta Podría salir cualquier cosa, wey Y tengo miedo de, de hacer un fail Ay, no, también está lo de los dulces, gente Lo de los caramelos Que ese evento, les digo Ya tenía rato sin jugar Y hasta se me había olvidado de De que existía ese evento No, no lo había No había tenido oportunidad de jugarlo Eh, así que Pues vamos a recolectar Aprovechando todos los dulcecitos que veamos Para que nos den Nuestros objetos exclusivos Y todo eso Vamos a agarrar la P90 Cargador Vamos a darle, gente Cayó uno por acá Creo que es el único que cayó O sea, no vi que hubiera caído más nadie Voy a intentar ¿Dónde está mi perro? Aquí está, wey Uy, ya lo vi, gente Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vale, muerto, wey Ok Primera kill Primera kill, chavales De... Del día de hoy Para que vean, wey Para que vean que Yo vengo un fire, wey O sea, neta Ya tenía rato sin jugar, wey Ese vato No sé qué pedo Wey, traía skin de bot, eh O sea, no sé si Si fuera un bot Soy diamante 2 ahorita, wey Soy diamante 2 Pero... Pero... Yo creo que ahorita voy a estar jugando Como un diamante No, ni como diamante, wey Yo creo que como un oro 3 O sea, neta Ya... Uy, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices, vato? ¿Qué dices, vato? ¡Wow! No, amigo No, es que esa kill, wey Esa kill No se las hace nadie, wey Neta Nadie se pudiera... Nadie más que el albino, wey El albino mayor de... De free fire Se la hubiera podido hacer esa kill, wey Es que es un... Es un hecho, wey O sea, qué pedo, wey ¿Vieron ese pedo? A ver, tengo 6 botiquines Eh... Que está bien, wey Porque neta Ahorita como... O sea, diría Estoy jugando mal Pero la verdad es que no, wey O sea, ¿vieron la kill Que me acabo de hacer, loco? Vamos a seguirle dando duro, gente Es que... Ando reventando, wey O sea, yo ando reventando Ya tenía... Sin jugar 3 semanas Pero yo soy al revés, wey Yo entre menos juego A este juego Me hago más pro, wey Entre más juego Me hago más manco Literalmente, o sea... Eh... En la época donde estuve jugando Todos los días, wey Free fire Estaba jugando bien manco, wey Y ahora que ya llevo 3 semanas Sin jugar Vean estas kills ¿Qué me estoy haciendo, wey? No sé qué me pasa, banda Pero... Está bien, wey O sea, la neta está chido, wey O sea... O sea, es un... Es un bug que... Que se tiene que aprovechar, brother Hay que sacar la ventaja a este bug ¿Qué es esto? Es una AN-94 Ah... Ok... Está... Está macabro aquí, wey No me gusta estar mucho... Uf... Chaval, chaval Me da miedo caer Me da miedo caer de aquí, wey Pero... Conociéndome Conociéndome Puedo hacer un fail muy cañón Bueno Vámonos a mover, gente Voy a ir a... Me voy a acercar a... A Brasilia Y vamos a ver qué pasa Eh... De momento Estoy bajando una montaña Uy, viene el bombardeo, eh, wey O sea, qué bueno que me moví Qué bueno que decidí moverme Para acá, para Brasilia Y... Bueno Lo único malo de esto Es que estoy en una posición malísima Y creo que el vato de acá ya me vio, wey So we gotta be so careful Vamos a... Ya, tenemos granadas, wey Así que estamos bien No sé si sea mejor agarrarle la altura Lo que pasa es que puede haber gente también por acá There could be people here Hay un vato que ya me vio Ya me vio Yo lo vi a él, wey Pero... No sé si haya gente atrás de mí Es el problema Si hay alguien atrás de mí, wey Voy a valer pilín Where is everyone? Ok, wey No pasa nada, banda Tranquilidad Porque... Es que siento, es que tengo paranoia De que me lleguen Vatos por todos lados, wey Es que literalmente Últimamente Me ha pasado mucho eso, wey O sea, las veces que me muero En clasificatoria Es porque... Eh... Me llegan por la espalda, wey Y no los veo O sea... Los que me matan Nunca los pude ver Y esa es una razón Muy... Muy... ¿Cómo se llama? Uy, wey Como muy común Gente que pase por aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como muy común, wey De morir aquí en Free Fire Uy, chaval No, es que, wey Es que, brother No, chaval No, otro, wey Chaval Menos seis puntos, wey Joder Me dieron un caramelo, wey Así que... Está bien Pero bueno, banda Antes de irnos, wey O sea... Antes de terminar el video, wey Quiero hacer unos tiros Con el Uki Royal de diamante Porque tengo tres calabazas Tengo tres calabazas Y quiero ver si me sale algo Porque tengo un ítem raro garantizado En tres giros Entonces voy a hacer esos tres giros Y voy a ver si me sale algo chido, wey En esos tres giros, gente Espero que sí, wey Yo tengo esperanzas Tengo fe de que me salga algo chido Algo perrón Así que bueno Vamos a... A darle nuestros tres giros, gente Vamos con el... Con el primero, wey O sea... ¿Te imaginas que me salga la skin, wey? Tengo cero de lucky Así que no creo Pero bueno No sé por qué son calabazas O sea... Estos tiros deben de ir aparte Que los... Que los vouchers de diamante Y eso Pero bueno El último giro, banda Este es el momento decisivo Este es el momento Donde me tiene que salir Algo perrón Así que vamos a darle con... El último giro, gente Y ahora sí, wey Es el momento en que nos salga algo chido, wey Venga, wey Venga, venga Me va a salir la skin, wey Van a ver que me va a salir la skin, wey Vas a ver que...